El Niño de Isabel, Colonia Obrera 1-9-7 a la derecha, casa la primera El tímido que no jugaba con dos de la cuadra El de los anteojos y la ropa anticuada El niño que soñaba ser normal El hijo de familia monoparental y mal El de moral perfecta, el de la vida recta El de cuadro de honor que nadie acepta Infancia recluida tras la puerta Mudo si alguien caminaba cerca Mirada tan desierta y con la cara muerta El raro sin amigos arrobado por los libros Mostrado por los sueños tan prohibidos Todo era distinto sin el rap en sus oídos Nadie sabe lo que vive o sufre aquel Y nadie sabe por qué nadie vive por debajo de mi piel Nadie, 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 nadie Sabe lo que sufre aquel Y nadie sabe por qué nadie vive por debajo de mi piel Nadie, 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 nadie Sabe lo que sufre aquel y nadie sabe por qué nadie vive por debajo de mi piel Discos en la calle, canciones en la radio, gritos de la gente cuando subo al escenario Autógrafos y fotos tan sonriente, tengo lo fugaz pero no lo permanente Tengo todo lo que no busqué, busqué felicidad pero no encontré, encontré lo que muchos llaman fama Fama pero duermo cada noche solo en cama, las cuentas de mi banco tienen varios ceros Amigos sinceros los cuento con tres dedos, tengo un departamento y un auto deportivo Escribo sobre amor pero con corazón herido, maldigo mi locura, maldigo a todo aquel que solo mira la envoltura Nadie sabe lo que vive o sufre aquel y nadie sabe por qué nadie vive por debajo de mi piel Nadie, 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 nadie sabe lo que sufre aquel y nadie sabe por qué nadie vive por debajo de mi piel Nadie, 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 nadie sabe lo que sufre aquel y nadie sabe por qué nadie vive por debajo de mi piel Nadie, 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 nadie sabe por qué nadie vive por debajo de mi piel Nadie sabe, nadie Nadie ¡Gracias! ¡Gracias!